Hola, buenas tardes. Bienvenido al canal de YouTube del proyecto Resiliencia Sísmica. En esta ocasión hablaré de la tarea 4.1, que se refiere a la difusión técnica y a la divulgación social del concepto de la resiliencia. Esta es una parte del proyecto en donde contamos con la colaboración de diversas instituciones, señaladamente el gobierno de la Ciudad de México, el Centro Nacional de Prevención de Desastres, el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa, entre otros, en los cuales lo que queremos es difundir lo que hemos avanzado en el proyecto de resiliencia sísmica y seguir contribuyendo a que el conocimiento acerca de los sismos y de las posibilidades de mitigar los efectos de los sismos sea de amplio conocimiento de la población mexicana. Nos interesa aprovechar a las redes sociales, por eso el desarrollo de este canal y de una página de Facebook que te invitamos a que conozcas, así como también nuestra presencia en Twitter reafirmará la posibilidad de que podamos extender los beneficios del conocimiento a una mayor cantidad de población en nuestro país. Por otro lado, estaremos trabajando en espacios museográficos que nos permitan igualmente acercarnos, sobre todo a los jóvenes, para que desde las más tempranas edades podamos desarrollar en ellos una cultura de la prevención, una cultura de la resiliencia. La resiliencia se refiere al concepto de podernos recuperar después de un desastre o de una situación difícil, como es el caso de la ocurrencia de un sismo. No se trata de recuperar la normalidad para estar como estábamos antes. Se trata sí de recuperar la actividad, pero sobre todo pensando en cómo podemos reforzarnos para que conforme ocurren los sismos tengamos mejores capacidades de respuesta y podamos recuperar esa normalidad con una mayor rapidez y con una menor cantidad de pérdidas, sean estas humanas o sean pérdidas de carácter material. Lo que nos interesa a través de esta tarea de divulgación y de difusión es cumplir con uno de los objetivos más importantes de este proyecto, el que se conozca por parte de la población mexicana, que si bien los sismos no se pueden prever, no se pueden eliminar, sí podemos mitigar las consecuencias de los sismos, particularmente en lo referente a los daños en la infraestructura y los efectos que estos tienen en materia de la seguridad de la población. Por eso hacemos tanto énfasis en poder contar con diferentes mecanismos como las redes sociales, como una página de internet, como eventualmente un espacio misográfico para poder extender los beneficios de estas conclusiones, de estos resultados del proyecto y que sean conocidos por la población mexicana. Te invito a que sigas en contacto a través de los diferentes medios, redes sociales, el canal de YouTube, Facebook, Twitter, la página de internet y otros sobre los avances y desarrollos de nuestro proyecto. Nos interesa que nos alimentes, nos interesa que nos mandes tus comentarios sobre cómo podemos ser más eficaces y eficientes en la distribución, en la generación de ideas, de materiales para que se conozca el efecto que tienen los sismos y sobre todo, como he dicho, la posibilidad de mitigar los efectos de los sismos si nos protegemos todos si generamos una cultura de resiliencia y de prevención en nuestras comunidades. Muchas gracias por tu atención. Soy Sergio Alcuser. Muchas gracias.